¡Suscríbete! Debido a que, o sea, se puede decir que es el servidor que siempre cuando sea la nueva versión siempre está funcionando y eso está súper padre Y pues nada, si ustedes quieren que traiga un servidor que tengo ahí guardado, chicos, que está súper, o sea, es un servidor igualito a Minecraft de PC O sea, tú entras al servidor y dices, ay, estoy jugando Minecraft de PC, pero realmente estás jugando Minecraft Edition Si quieren que traiga eso, no olviden dejar su like, yo un montón de likes, vamos a traer ese video muy pronto Así que chicos, a dejar su like, mientras más likes tengan, más rápido lo voy a traer, así que ustedes dejen su like si es el caso que quieren ver ese video Y pues en esta ocasión les vengo trayendo este servidor que está súper padre Para la gente que no sepa cómo agregar un servidor en Minecraft Edition, es muy sencillo, solamente vas aquí en Amigos, le das este botoncito de un lado Y aquí lo que tienes que hacer solamente es agregar las diferentes opciones para poder entrar al servidor En este caso aquí el nombre del servidor, ya saben que esto no importa mucho, así que yo le pongo blablabla Y pues nada, ahora nos vamos a dirección del servidor, esto sí es importante, mucho cuidado a la hora de que te equivoques con una palabra o cosas así Porque si no, eh, si no pone las cosas bien, pues no te va a funcionar Yo creo que este servidor, mucha gente lo conoce, es el play.lbsg.net, chicos Este servidor ya se acaba de actualizar, justamente, y pues vamos a darle por acá el puerto lejan así, chicos Y pues como pueden ver, dice que el servidor ya está añadido, debido a que hace un momento estaba yo en él, chicos Y pues como les digo, está súper padre, está épico el servidor, y en sí, o sea, como les digo, lo que me gusta Y es que cada vez que sale una nueva actualización, chicos, se actualiza Como les digo, chicos, en sí, este servidor se actualiza cada rato Ya se acaba de actualizar esta versión, la última versión, chicos, yo estoy jugando Y pues aquí entramos en una partida, y como pueden ver, todo funciona correctamente Y diferentes minijuegos, tiene Skyward, tiene diferentes minijuegos Yo creo que ya la mayoría lo conoce, chicos Sé que algunos sí ya conocen este servidor, chicos Así que pues nada, también era la noticia que se acaba de actualizar este servidor Como les digo, si quieren que salga, que traiga un nuevo servidor Que, o sea, nadie conoce, la verdad, dice que está súper épico Si ustedes quieren que lo traiga, chicos, no olviden dejar su like Suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos Y chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition